Me voy a bajar a echarle pan a los padritos. Comen, 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 comen pancito mis amiguitos. Vengan todos a comer, que su madrina les trajo pan, madrina les trajo pan, madrina les trajo pan. Ay, qué lindo, ay, qué lindo. Vengan todos, hay pan para todos. Hay pan para todos, ellos no me hacen nada a mí. Ellos no me hacen nada. Ellos no me hacen nada. Nada. Toma, bebida, toma. Toma, tomen ustedes todos, tomen todos. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor en el lago! ¡Viva el amor, que vive el amor! Mis niños, mis amigos, son mis... Donde quieran estoy los alimentos. Toma, mi amor. ¡Tomen! ¡Viva el amor! 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 ¡Viva el amor!